8 de la mañana con 50 minutos. Hace unos instantes le informamos sobre un delincuente que había sido vapuleado en la zona 2 de la ciudad de Guatemala. La última información que llega es que este hombre ha fallecido. En el percance, pues una guardia de seguridad también resultó herido. Y este hombre, en respuesta, fue vapuleado por los vecinos del sector. Pero repetimos, esta información es la que han compartido a través de las redes sociales. Los vecinos del sector, los mismos comerciantes que indican que están cansados de la inseguridad, que se vive en ese punto y que por lo tanto tomaron la justicia por sus propias manos y le decidieron dar, dicen ellos, su merecido al delincuente. Esto es lo que publican en las redes sociales. Sin embargo, trasciende que esta persona ha fallecido. Cuerpos de socorro se acercaron al lugar a brindarle las atenciones, los primeros auxilios. Sin embargo, no se pudo hacer nada. Ya este hombre había fallecido. Repetimos, solo se le está dando asistencia al guardia de seguridad, que en el incidente también resultó herido. Al parecer, este hombre intentaba asaltar en un comercio de la localidad. El guardia de seguridad respondió y también él salió herido. Pero los vecinos activaron y salieron en defensa del guardia y así vapulearon a este presunto delincuente que fallece en el ingreso al hospital. Ahí vemos justamente las fotografías que llegan a través de las redes sociales donde está siendo trasladado este presunto delincuente que fue vapuleado por los vecinos en la zona 2 de la ciudad de Guatemala y que falleció a su ingreso al hospital aquí en la capital. Así que quédese con nosotros. Esta es la información que trasciende de último momento. Estaremos siguiendo de cerca esta y otras noticias para crecer más adelante. Quédese con nosotros. Volvemos en breve. Esto es Telediario al amanecer.